Ayer en la Cámara de Senadores, al no contar con los votos necesarios para extender la participación de los militares en tareas de seguridad pública hasta el 2028, se canceló la votación en el Pleno. El dictamen fue regresado a comisiones para que sea analizado nuevamente. Cabe recordar que Morena necesitaba la mayoría calificada y le faltaron entre 6 y 10 votos del bloque opositor. Más adelante le tendremos la crónica completa de lo que pasó en la Cámara Alta, pero antes escuchemos a algunos senadores. El origen de esta reforma es la extorsión. Lo que hoy estamos discutiendo es el resultado de la amenaza a los opositores. Si hoy se atreven a amenazar, imagínense lo que pensarán hacer militarizando. No nos chupamos el dedo, no somos títeres. ¿Cómo va a funcionar algo que no ha funcionado? Chingados, no seamos tercos. No nos vamos a rajar, y menos porque es el mes patrio. ¡Viva México! Con claridad y contundencia lo decimos, el día de hoy muere el intento de este gobierno de militarizar la seguridad pública en este país. Hoy aquí vamos a votar, y hoy aquí lo vamos a rechazar. Se puso intenso el día de ayer en el Senado, y precisamente por eso el Senado se volvió tendencia en redes sociales. Aquí le presentamos un resumen de lo que sucedió. Y también vamos a platicar de cuáles fueron las reacciones de los usuarios en Twitter. A ver, Paco, primero, ¿qué pasó? Pero usaron este recurso para poder postergar esta votación, porque realmente, hablando aquí entre las palabras reales, es que no tenían los votos. Así es, eso es la realidad de las cosas, y van a tener 10 días más para poderlos conseguir. Es decir, finalmente, son bastantes días, y hay que recordar aquí una cosa, el coordinador de los senadores de Morena, que aquí en entrevista nos dijo que tenía mucho tiempo ya de no hablar con el presidente, y que hay un enfrentamiento claro y real, porque no lo ha querido tomar en cuenta como corcholata presidencial, pues le consiguió oxígeno al presidente, la realidad de las cosas. Y también al propio secretario de Gobernación, porque no tenían los votos, entonces ayer hubiera sido un fracaso. Entonces, hoy todavía hay la posibilidad de que se pueda convencer a algún otro Senado. Pero, ¿no parece esto como un capricho? A ver, si no tienen los votos, pues por algo tiene el poder del Senado de decidir estas cosas, y si no los tienes, pues no los tuviste ya. Claro, pero también es un recurso, y cuando tienes la mayoría, también puedes utilizar los recursos. ¿Pero a base de qué se van a lograr esos votos? No sé, y tampoco puedo especular, porque mi obligación es dar noticias. Corrupción, lo que hemos visto en nuestro país. Creo que sería muy aventurado decirlo, y sobre todo también sería injusto quizá para algunos senadores. Hay algunos que sí se han pronunciado, porque, por ejemplo, Manuel Añorbe, del PRI, dice, a ver, ¿cómo no voy a estar a favor de que esté el ejército en el país y en Guerrero? Solamente los militares son los que cuidan a la gente, porque a ver quién se mete a la Sierra de Guerrero. Es lo que dice Manuel Añorbe. Eso platicando, digamos, de la situación que sería un no conveniente para el país, que de hecho ya lo habíamos platicado alguna vez cuando se volvió también tendencia. Pero en cuestión de actuación, digamos, en el tema del Senado, pues sí, sí se ve muy obvio que realmente es pataleo, ¿no? Pues no es pataleo, es parte de su política, ellos están defendiendo su política, y yo te voy a decir una cosa, yo sí estoy en favor, ¿eh? Sí, 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 lo que hemos platicado. Pero se tiene que hacer, o sea, o se hace con la ley o no se hace, ¿no? Bueno. Mira, y dicen por ahí una cosa que es muy cierta, ¿no? Lo decía el canciller Von Bismarck, decía, a los que les gusten las salchichas y las leyes, nunca vayan a ver cómo se hacen. Porque las salchichas están llenas de porquería y las leyes también. ¿En serio? A ver, no vamos a leer el primer tema. Fabricio Rubiel dice, a ver, Morena y sus aliados no les alcanza para las dos terceras partes, así que de inicio íbamos perdiendo, pero que según ha trascendido nos quedamos a uno o dos votos de pasar la reforma, ¿o eso quiere decir que hay fractura en la oposición? Yo creo que sí, o sea, la fractura quedó evidente, ¿no? Yo creo que eso de uno o dos votos me parece demasiado optimista, habrá que ver. Por lo menos los dos casos que se hicieron virales, que fue el de Alito y el de Raúl Paz, de su cambio de opinión, pues ahí sí se vio que a él probablemente le den una candidatura a Yucatán. Así es. Y el otro, pues por toda la cola que trae que le pise, ¿no? Que es larga. Sí. Muy. Dice, no nos equivoquemos, lo que se está votando en el Senado no es solamente la ampliación de los militares en las calles, lo que se está avalando es la extorsión política a cambio de impunidad, lo que se está votando es un régimen de impunidad que sigue dando réditos políticos. ¿Qué es ese el otro lado de la moneda? O sea, independientemente que sea buena o no la propuesta de dejar al ejército en las calles, la manera de lograrlo no es... ¿Sabes quiénes son los que más pierden? Aquí los militares. Porque de verdad estás llevando y trayendo a una institución que no debería estar metida en política. Eso es lo que a mí me parece gravísimo. Se acepta o no se acepta, los militares salen perdiendo y han perdido desde el 2002 que Fox lo sacó. Ese es el problema. Y desde entonces los están metiendo en política. Exactamente. Marco Levario, que veo que tienes mucho cariño porque lo pones diario, Moreno no tiene los votos suficientes para apuntalar... No, es que están repitiendo el cutuit, ¿no? Moreno no tiene los votos suficientes para apuntalar en el Senado la militarización en el país. Ahora recurre a trampas legislativas para ganar tiempo y amenazar o comprar senadores para cristalizar el proyecto autoritario de López Obrador. Es una opinión de irrespadada también por mucha gente. Sí, y es que sabes que también vemos en redes sociales y lo hemos comentado aquí, hay muchos insultos y todo es pelearse. Entonces también hay que encontrar tuits que tengan una opinión no tan insultante. Estoy de acuerdo. Ángel Arce dice, hoy por el momento se para la intentona de militarizar la seguridad pública del país. Diez años más, el Senado sigue siendo uno de los contrapesos democráticos del país y eso es una buena noticia en momentos en que los equilibrios institucionales entre poderes se debilitan. Pero la intentona de militarizar la seguridad pública del país, buen día Ángel, pero están militarizadas desde hace un chorro de tiempo, lo que tiene mucha razón es que sí, que el Senado sea un equilibrio, me parece extraordinario. Me parece extraordinario. Es lo rescatable de esta opinión. Gracias Paco. Vamos con el señor Quique Villanueva que está en El Opinador el día de hoy. ¿Dónde?